La vocera de la dictadura orteguista Rosario Murillo, en son de burla, celebra la consumación de sus perversos ataques contra la Iglesia Católica, confirmando el destierro de sacerdotes de Nicaragua. Rosario Murillo Zambrana, la vocera de la dictadura sandinista, confirmó el destierro a Roma de siete sacerdotes de la diócesis de Matagalpa y Huigalpa, que se encontraban presos en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Cabe destacar que los sacerdotes desterrados fueron secuestrados entre el 2 y el 4 de agosto, cuando fueron sacados de las casas curales por policías vestidos de civil. Los religiosos son curas que ostentaban cargos en la diócesis de Matagalpa. Hasta el momento, la Conferencia Episcopal de Nicaragua ni la Santa Sede han informado sobre el recibimiento de los sacerdotes desterrados hacia Roma. El gobierno de reconciliación y unidad nacional de nuestra Nicaragua bendita, soberana y siempre libre, cumple con informar a las familias nicaragüenses que, uno, el día de ayer, miércoles 7 de agosto, salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede.